Muy buenas señoras y señores, bueno, volumen altísimo, a ver, un momento, si lo bajo un poco después de la secuencia, porque está demasiado alto, quizás, excesivamente alto. Creo, a lo mejor no está demasiado alto, pero no sé, prefiero no fiarme, lo bajamos un poco más, lo estoy bajando desde el escritorio porque ya no me fío en absoluto. Es que la música se oye como demasiado alta y luego los menús no se oyen prácticamente nada, así que no sé, a lo mejor no se está oyendo absolutamente nada del sonido del juego, o de disparos y demás. Va a ser un poco difícil hacer una calibración aquí, ¿no? Aunque podría hacer una calibración desde el propio juego, ya hace bastante que no grabo nada de vídeos. Bueno, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, muy buenas señoras y señores, este es el nivel llamado Stow Away Demo, es un nivel de tren y es un nivel creado por Tomb Raider Freak, así todo junto como suena, Tomb Raider Freak. Y los niveles de tren son un tanto peculiares porque tienden a ser muy cortos y solamente transcurran, pues eso, en diferentes vagones es lo que representa un tren y ya está. Así que vamos a ver, no debería de ser un nivel que me cueste mucho, los niveles de tren no son complicados por lo general. Otra cosa es que, mira, mira, esto se puede romper, ¿verdad? ¿No? Hay como un puerto que se puede abrir aquí, pero en realidad no se puede abrir. Bueno, ¿puedo devolver a la normalidad el volumen un poco? No sé, cuando hayan canciones me podría callar y ya está, entonces. Bueno, pues, este nivel de autor se supone que es un nivel nada más. Ah, por cierto, los niveles de tren mejor que no nos salgamos en las vías del tren porque si no moriremos instantáneamente, tenedlo en cuenta eso. Ay, y los niveles de tren normalmente son muy, muy cortos. No tratéis de buscar un nivel de tren largo relacionado con Tomb Raider 4 porque no es lo habitual. Aunque este nivel se ralentiza un poco, es un poco raro el rendimiento. Ay, qué bien que se nos indique la munición que tenemos para cada arma, la de las pistolas es ilimitada, así que todo bien por ahí. Ha soltado un botiquín este enemigo, vale. Hostia, hay una animación más larga de lo habitual a la hora de coger objetos. ¿Veis como Lara se lo guarda ahí en la mochila? Eso de guardar el objeto en la mochila, Lara no lo hace en el Tomb Raider 4 original. Solo coge el objeto y ya está, no se lo guarda en ningún sitio. Que se lo guarda en la mochila, sí, pero la animación que representa que Lara se esté guardando el objeto no existe. Punto final. Entonces no he matado a ese tío para nada. Ah, mío, era una trampilla de apertura manual, coño. ¿Y esta de aquí delante también lo es? No, esta no tiene pinta, así que prefiero no examinarla mucho. Me he hecho un daño aquí, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Si tampoco creo que sea un nivel muy largo, ¿no? Bueno, pues eso, esto representa el nivel del ferrocarril del desierto, el Tomb Raider 4 original. ¡Ay, Dios! Que es el nivel 15, me parece. Es el nivel que viene después del Custodio de Smerket, por si alguien tiene dudas y tal, de cuando se lanza este nivel del Tomb Raider 4 original. Pues es ahí, es después de los niveles de la Tumba Smerket, se llamaba. Y luego viene el nivel que se llama el Custodio de Smerket. Que estaba el famoso juego del Xenet, que yo siempre lo adoraré por vida. Me encanta el juego del Xenet. Es una pasión que tengo yo en el Tomb Raider 4. Bueno, si me sueltan motiquines de esa manera, yo estoy encantado de la vida, desde luego. No sé si se estará oyendo un ruido de fondo. Eso es que tengo el ventilador puesto. Hace un poco de calor donde vivo yo, un poco tirando a bastante. Y la verdad es que el ventilador ayuda a que no empiece a sudar por todos lados, la verdad. Bueno, si este tío ha soltado un objeto, me es imposible llegar a él, la verdad, ¿eh? Es que está configurada la lona esta, de la misma forma que en el Tomb Raider 4 original. Así que vamos a tener que cruzar, soltándonos y agarrándonos aquí. Por cierto, creo que este es un nivel de boot de este autor. No lo he mirado bien. A ver si al final cuando acabe el nivel lo puedo decir con propiedad. Porque me parece que sí, que este autor no ha hecho nada antes. Me parece, no estoy seguro. Estas cajas de fusibles no estaban presentes en el nivel de tren original. Y ya van dos, ¿no? Esta es la segunda ya, la rompemos. De hecho no hay tanto interruptor en el nivel de tren original. Para nada. Es que a grandes rasgos nos estamos centrando en eso. Matar peña y accionar interruptores todo el rato. Bueno, todo el rato no, pero unos cuantos... ¡Eh! ¡No! Que a lo mejor sueltas algo. No hagas eso, tío. Oye, no te buguees, cabrón. Nada, se ha quedado bugueado. No pará de subirse ahí. ¿Ha salido de los rincones más oscuros de Ubisoft tú o qué? Oye. Menos mal, se ha muerto un sitio apropiado al final. Ha soltado bengalas encima. Es que es como para no cogerlas. Me pueden hacer mucha falta las bengalas. Es que las bengalas, en la gran mayoría de niveles que he jugado yo, es que ha sido mucho, tío. A ver si no es el caso aquí. Se ha abierto la trampilla de fuera. Por cierto, ¿el sonido de la ambientación de este nivel está roto o no lo hay directamente? No se escucha nada de fondo salvo los sonidos de los disparos y demás. No, no sé. No lo entiendo muy bien. No se oye ni el traqueteo del tren al moverse. Que es el tipo de sonido ambiental que debería de estar aquí oyéndose. ¿Ah, sí? ¿Me puedo subir a los huecos de esa manera? Coño, eso no se puede hacer en el Top 3 del 4 original. Subirse a huecos así no se puede. Y me tengo que... Me tengo que salir hacia adelante. Coño, estas animaciones son nuevas, tío. Qué bueno. A ver. Hay que empujar algo aquí. ¿Puede ser? Es que creo que hay que llegar al techo de aquí, ¿no? No sé. Me estoy perdiendo algo. Me estoy perdiendo algo bastante... Me extraño aquí. Hay que saltar desde aquí, a lo mejor. No es un salto fácil. Y no es habitual en un nivel de tren ver saltos complicados. Pero es que no veo de otra ahora mismo. No, no es eso. No sé qué será, ¿eh? Hostia, no sé qué será. No me puedo. Es que no se puede subir a la cima del tren. Que es lo que se supone que hay que hacer. Pero se supone que hay que hacer esto desde la parte de abajo del tren, ¿o cómo? ¿Hay que subir al tren desde aquí abajo o hay que hacerlo desde el otro lado? Es que no entiendo el concepto. No lo pillo. No lo pillo, tío. Como no tenga que retroceder. No, subirme encima de la luna para saltar aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué hay algo a hacer? No sé qué es. Me estoy perdiendo algo en esta zona y no sé qué es, tío. Hay una caja de fusibles ahí. Por el exterior del tren. Pero no creo que eso sea nada. A lo mejor hay una escalera sin marcar o algo por aquí. Porque capaz y todo, tío. Este es un nivel de baja nota. Es que no me extrañaría que fueran una escalera sin marcar. No me extrañaría nada. O sea, debe ser una cosa absurda. Porque ya digo, los niveles de tren no suelen haber cosas muy duras. Pero... Buah, es que estoy atrofiado de tanto tiempo sin jugar a un nivel de autor también, eh. Yo creo que se nota eso. Yo creo que hubo un mes sin hacer nada de niveles de autor y se nota. Pero bueno, digamos que me hacía falta todo este descanso de niveles de autor y en general de vídeos. Porque llevaba un ritmo que no era ni medio normal. No, 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 entiendo. No, lo puedo llegar a comprender, ¿no? Me da rabia porque es un nivel de tren, tío. Es que no... No hay lugar para perderse, pero lo hay de todos modos. No sé. Es un poco triste, pero es que es lo que hay, no sé. Pues nada. Decidle adiós a eso de que los niveles de tren siempre eran cortos, ¿vale? Este va a ser la excepción. Sí. De todos modos, no recuerdo haber grabado nunca un nivel de tren antes. Y salvando el ferrocarril del desierto del Tomb Raider 4 original. Ese sí lo grabé, pero ya está. Solo grabé ese. Niveles de tren, pues como... Es que los niveles de tren, una cosa que tienen tan bien es que son muy escasos. Apenas hay niveles de tren en la comunidad de niveles de autor. Apenas. Por lo menos niveles que sean exclusivos de tren como este, apenas hay. Luego, por ejemplo, tenemos niveles como el Dark City de Lima, en el que uno de los niveles es de tren, ¿sabe? Hay algún nivel de autor que tiene un nivel de tren camuflado. Pero no dejan de ser niveles bastante cortos. Este, si me lo supiera, tampoco duraría mucho, de eso estoy seguro. Al no sabérmelo, pues... La cosa se complica mucho. No sé por qué está el botiquín de nuevo ahí, ¿eh? O sea, debe haber habido un bug, porque ese botiquín no debería de estar ahí ahora. Ya lo he cogido. ¿Se pulsa otra vez el interruptor, tío? No me deja, creo. No, no me deja. Pues quiero saber lo que pasa, ¿dónde está el interruptor sin pulsar? ¿Vale? Vale, venga. Hostia, como odio estas gilipolleces y que no me dejen manipular el interruptor repetidas veces. Seguramente no tenga que volver a usarlo, pero por si puto acaso. Déjame mirar si hay algo diferente en función de si el interruptor no está activado. Déjame mirarlo, tío. Ya está, sé que tampoco he habido mucho. Joder. Creo que no. Pero yo qué sé. No creo que no. Es la trampilla que se abre. Ya está. Pero coño, digo, lo voy a mirar. No voy a hacer que cambie algo si no estás propulsado. No me gusta nada de los niveles en donde no me permiten manipular el interruptor varias veces. Es que eso no, no, no. No, a mí no me gusta. Llamadme raro, pero no me gusta. Que se estalle, que se desaparezca el interruptor de vez o pulse si es necesario. Pero que no me permitan pulsarlo sin puto motivo. Es que a mí eso no me parece físicamente coherente. Estaría bien que la trampilla funcionara a modo de escalera, aunque fuera. Es que no sé. Aún algo, tío. Una pena. Uno que tiene ganas de grabar aquí el nivel de autor. No. De los poquísimos momentos libres que estoy teniendo últimamente, además. Todo puede quedarse en balde atrapado en esta zona, en este vídeo. Es que no estoy viendo la puta manera. A lo mejor es empujando una de estas cajas o una pollada de estas. No sé. Pero a mí no me dejan mover nada aquí. A lo mejor me he dejado algún objeto. Me he dejado de saber si me he dejado alguna cosa más atrás. Lo cual en un nivel de tren es un poco... Dejarse objetos en un nivel de tren no es nada... No es nada normal, ¿no? Y los inútiles saltan desde estas zonas. No se puede. No sé si hay alguna escalera de no se ve o alguna mierda de esas, tío. Una grieta... Algo. Es muy desalentador. Es que es muy desalentador en un nivel de tren atraparte a Sede. Voy a tener que empezar a mirar más atrás, por si acaso. No puedes volver a partir de aquí tampoco. Venga. En un nivel de tren. Y no tienes factor de retroceso posible. Claro, todo muy lógico. No. En fin. Tío, encima que es un nivel de dimensiones reducidas. No me dejan investigar como yo quisiera. Hostia puta. Lo único bueno que podría salir de aquí, lo único. Es que si el nivel... Si el vídeo se alarga y logro salir del atasco, al menos no tenemos vídeo de 10-15 minutos y no lo tenemos en más duración. Es que es lo único bueno que podríamos sacar de esto, tío. Lo único. Nada más. No es que me gusta atascarme, eh. Es que lo detesto, pero oye. Dicen que siempre hay que sacarle algo positivo a las cosas, ¿no? Pues oye. En este caso le saco eso. Pero luego me aburro un montón cuando me atasco y me desmotivo y... Empiezo a tenerme la capacidad de habla y todo se tuerce, básicamente. No sé si intenta reventar la caja de fusible esta de alguna forma. Está claro que me voy a matar, pero no sé. Coño. Las cargas son un poco raras. Se ralentiza un poco el juego a la hora de proceder a cargar el nivel. Es que no sé cómo darle a la caja de fusible sin matarme, tío. Ese es el problema. ¿Lo veis? No puedo. Que a lo mejor por culpa de esa caja de fusibles... A lo mejor por eso es por lo que no puedo avanzar. Oh, Dios, Adri, tienes unas ideas muy tontas. Sí, ya lo sé, pero... En un nivel de autor... A veces las ideas tontas me han salvado de... Cosas bastante más desagradables. A mí se me ocurre pensar que esto será una escalera invisible, pero no, no es. Lo suyo sería mover algún tipo de objeto aquí, debajo, y luego subirme. Pero no es eso tampoco lo que hay que hacer. Que no, 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 se me ocurre nada. Nada, nada, cero cosas. ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Tanta gente se ha logrado pasar este nivel sin problemas. ¿Cómo, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no lo entiendo. Porque en el momento en el que estoy grabando esto, apenas han pasado unos días. Desde que ha salido el nivel 5 análisis ya publicados. Cinco, ya. O sea, yo flipo. Que sí, que es un nivel corto. Pero, hoste, ¿esta parte de mierda qué? Es que no sé. ¿Cómo no te quedas atrancado aquí, tío? ¿Cómo? ¿Cómo no te quedas atascado aquí? Es que no puedes, no puedes no quedarte atascado. O como no haya sido uno de los desarrolladores del nivel, yo no veo la forma de no quedarse atascado aquí. Os lo digo completamente en serio, tío. Yo no veo la manera. ¿A qué te quedas atascado por tus huevos, tío? Te quedas atascado. Ya está, no, no, no. No le busquéis las vueltas. Os quedáis atascados si no he jugado a esto antes. Es así. Que no es agradable, sí, lo sé. Pero es que es así, tío. Es así. Es así. Es así. Vale, espera, voy a silenciar el Discord. Porque no me gusta que se escuche de fondo mientras grabo. Estaba ahí súper callado el grupo en el que estoy metido, pero... Ha revivido, oh, Dios mío. No sé. No sé. Encima sin sonido de ambientación ninguno, que lo hace todo más monótono, si cabe. Aquí no hay nada, tío. Pueden ser mil cosas, tío. Pueden ser mil cosas. No, lo que seguramente tendré que acabar haciendo es mirar fuera de cámara o en una guía o algo y luego seguir en otro vídeo, pero que tendré que juntar con este. Porque al principio este nivel está pensado para hacerse en un vídeo y ya está, eh. La cosa es que voy a tener que hacer edición y meter el siguiente vídeo con este, seguramente. No me voy a quedar de otra. Lo único que de una forma absolutamente milagrosa logré salir de aquí. Que me parece a mí que no, pero yo qué putísimo sé. A lo mejor ocurre un milagro. No debería, pero bueno. Para darle a esa caja tengo que agacharme, tengo que saltar, cojones, ¿qué voy a hacer? Tengo que bailar aquí la macarena. Si pudieras saber qué pasa al darle a eso, molaría, tío. Solo saber qué pasa, aunque no llegue al lugar correcto. Saber qué pasa, ya está. Con eso me vale, tío. Saber qué pasa. Para saber si es eso lo que tengo que hacer ahora o no. Ay, luego encima se me ha acumulado otro nivel de autor. De la secuela. Del Hidden Dagger, del FEDER. Por lo visto. Y no sé cuándo lo voy a poder empezar a grabar. Maravilloso todo. Según nivel que tenía previsto durar de 10 a 20 minutos, nos podemos apegar aquí la puta vida. Me tengo la escopeta, pero... Aquí, la mira láser, o sea, el revólver y la mira láser aquí me vendrían de puta madre, tío. Pero no los tenemos. Y como no los tenemos, pues me jode, ya está, joder, me jode, venga. Nos metemos en la basura. Y ya está. ¿Sabéis lo peor de todo? Que creo que el siguiente es el último vagón, ya. Creo que es el último, el siguiente. Es que es lamentable, tío. Ay, ya de este nivel. No creo, ¿no? Pero... No, 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 no. No la hay. No la hay el nivel. A ver, lo estoy grabando en 27. He salido en 23. Es un nivel de tren que es súper corto y no hay guía de él. ¿Por qué? Ah, no, lo sé. O sea, de este nivel tendría que haber guía al día siguiente o a los dos días. Si no es exagero. Es un nivel de tren de corta duración, tío. Tendría que haber guía a los... A los muy pocos días. Por mucho que sea un nivel de autor. Tendría que haber guía casi al instante, como bien dice. Al par de días haber salido, pum. La guía de texto ya ahí publicada. Etrl.net Si me dice que son varios... Tío, es que... No, no. A ver, si me dice que son varios niveles y tal de cual, pues vale. Si son este, el del tren, y más niveles aparte. Vale, bien. Pero es que no es el caso. Es este nivel y ya está. No hay más. Sin trampa ni cartón. Es este nivel, punto. Bueno, espérate. Voy a mirar el archivo data. No voy a ser que esté diciendo todo esto y no sea verdad. Sí, sí. Es este nivel nada más. Ya está. Es este nivel, punto. No hay más. Por eso digo. La guía tendría que estar publicada ya desde hace un par de días. Por lo menos. Que no... No creo que esté diciendo ninguna barbaridad. La verdad. Encima que me demoro en grabar el nivel. ¿Hay alguna solución en el foro, tío? Aunque sea. Es que me gustaría pasarme el nivel hoy, tío. No sé. Me encantaría. Lo digo completamente en serio. Me encantaría. Mira, está el del nuevo nivel. El Tom of Dancing Warriors. Que se llama. Y aquí está el del tren, sí. Mira. Justo hay un usuario llamado Womb Rider. Que pregunta esto en el foro. ¿Vale? Push the Backward Key. What the fuck? Hay alguien que dice la solución. Pero no lo entiendo. El puto inglés, tío. Tío, es que... No, 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 no. Que es un solo nivel, tío. No puede ser. Saltar de la caja a la pared y empujarla. What? No me jodas, Teo. No me jodas. Es que hay un nuevo movimiento de rebotar contra las paredes. No me jodas. Ah, es eso, tío. Hay un movimiento nuevo. Por eso... Face palm. Era eso. Vale, 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 vale. Tengo que saltar y luego darle hacia atrás cuando... Vale. Ahí. Vale, espera. Pero sí, tengo que rebotar desde la caja hacia atrás. Joder, tío. Vale. Nos apoyamos en la pared y cuando eso ocurra tenemos que pulsar el botón de salto más el joystick analógico izquierdo hacia atrás, ¿vale? Y así metemos un salto hacia atrás como acabo de hacer. Teníamos que hacer un puto movimiento nuevo, joder. Pues menos mal que he mirado la guía y demás. Eso no lo iba a poder adivinar yo en la puta vida. Ah, ya, tío. Joder. Creo que he dado demasiadas vueltas ya. Yo lo siento por haber tenido que mirar una solución por vías externas. Pero es que es un nivel de tren. Es un único nivel. Y quiero acabarlo... Hoy, tío. Lo quiero acabar en este vídeo. Y ya está, tío. Que el vídeo se prolonga la hora ahora. Pues se prolonga la hora. Pero lo quiero acabar en este vídeo. Punto final. Había que rebotar en la puta pared hacia atrás. Si usamos el diario, se nos dicen los movimientos nuevos, ¿o que sí? Pues no podemos usar el diario, vale. Tenemos un diario y no se puede leer. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Vaya mierda de diario entonces, ¿no? Está ahí para decorar y ya está. Joder. Es que tocarte los huevos, ¿eh? Esto es la primera vez, de hecho. Que lo hago en un nivel de tren. Y está aquí grabadito. Es decir, el tema de usar este movimiento nuevo en concreto. ¡Ah, no! En The Wolf Pack, tío. En The Wolf Pack parte 1, ¿puede ser? Había un movimiento que era sprint... O sea, tú sprintas, pulsas el botón de salto después de sprintar... Y le hagas un salto larguísimo. Me acuerdo de ese movimiento nuevo en él. Nivel S. Pero un movimiento de rebotar y salto hacia atrás creo que es la primera vez. Que lo hago en un nivel de tren. Y está aquí grabado. Muy bien todo, ¿eh? Vale, por aquí mejor. Chacho, tío. ¡Guau! Maldito movimiento nuevo. Es que me ha dejado loco. No creo que hubiera podido sacar esto sin ayuda. Os lo digo yo que no. Es que también la animación de cuando Lara se estrella contra una pared es diferente. La del tope del 4 original. Y no me había fijado en ese detalle. Pero nada, además... No, tío. Creo que te has muerto donde no toca. De todos modos... Si mi vista no me falla, no has soltado nada. A ver si no hay más habilidades nuevas que yo no sepa cómo hacerlas, tío. Es que además el nivel de autor este no tiene gráficos como que se puedan hacer ese tipo de habilidades especiales. No sé si me explico. Normalmente los niveles de autor, los que tenemos que hacer alguna habilidad especial... Tienen gráficos más modernizados. Si no es el caso de este nivel. Así que os digo, ya contaba... Con haberme pasado el nivel a estas alturas. Pero ese atasco pues lo ha impedido. Me da una rabia haber tenido que mirar una solución externa, tío. Pero una rabia. Lo bueno es que el siguiente nivel de autor que me toca grabar está basado en el Tomb Raider 2 original. Así que ahí es imposible que hayan habilidades nuevas. Así que... Lo delibraré. Hostia, que no se ve el archivo he guardado ahí. Hay perros en todo. Ahora esto sí que se ha transformado en un shooter literalmente. Yo te suteo toda la cara. Te suteo. Te hago pum 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 pum. Y tú haces que atapluf te caes al suelo y te mueres. Y ya está. Munición de UCI. Que no tengo la UCI, pero da igual. Yo sigo por aquí. Ah, espérate. Hay una escalera por aquí atrás. Por aquí primero. Supongo que sí. Y no, era el último vagón. Que va a ser el último vagón. Antes dije que nos quedaba un vagón solo. Es mentira. Me siento retrasado por esa mentira, tío. Es como si hubiera jugado al nivel de autor previamente. Y no se ha dado ese caso. Me da igual. Que me ha llegado esas locuras. Joder. Eh, que no ha muerto este todavía. Ahora. Vete que me está disparando aquel. No sabe en qué hacer con su vida. Y se pone a dispararme. No tiene otra cosa mejor que hacer. Pum. Y luego hace la ráfaga de disparos ahí. Ahora. Por culo. What the fuck? Un interruptor justo mide una puerta. Hostia, ¿la palanca? Ya ves el coche. Me temo, no sé dónde está eso. Pero será retrocediendo por los vagones, ¿no? A ver, que este tío ha soltado la palanca. Importante cogerla. Ahí. Vale, bien. Las canciones suenan a todo volumen, tío. Hostia, para retroceder por las ranules de guardado como cuesta en este nivel. Eso es señal de una optimización tirando a pésima, eh. Que lo sepáis. No es que sea cosa de mi PC, no. Que me da igual, eh. Lo hace un poco más molesto a la hora de cargar y guardar, pero me da igual, no sé. Es un nivel de autor. Tampoco vamos a pedir aquí que sea la octava maravilla, no sé. Me molestaría más casos en donde hubieran craseos por cargar la partida y cosas así. Eso sí que me molestaría, de verdad. Pero bueno, que tarde más en guardar o cargar. Bueno, lo acepto. Bien, ya está. Madre mía. O sea que en el camino de vuelta también vamos a tener enemigos por todos los lados. Maravilloso, claro. Como a mí me gustan enemigos por doquier. Vale, esa trampilla no se abre nunca. O parece que no se abre nunca. Y la llave debe de ser para uno de los vehículos que están en donde antes, ¿no? Sí. No, aquí. Para uno de los vehículos de esa zona. Es que hay varios jeeps aquí susceptibles de ser controlados. Dos, no, tres. Tres jeeps. Tres de esos jeeps son de los manejables. No sé cuál será el correcto, pero ya lo miraremos. Que miro. O sea, estoy usando la escopeta ya por pereza, tío. Una entidad de enemigos tremenda. Joder, en serio, chico. O sea, ni siquiera termino de sacar la escopeta. Y ya me estás haciendo el tema del bloqueo. Me cago en tal. Eh, ¿por qué esa puerta está cerrada, tío? Salva, salva, salva. Vale. Coño, no me funcionaba el botón X para salvar. ¿Qué es esto? ¿Ves? Ese tipo de cosas sí que me molestan. Que no me reaccione el instante el botón de save. Chacho. Solo salva la partida y ya está. No quiero hacer nada más. Y ahora me tengo que colar por aquí en medio o cómo. Es aquí, ¿no? ¿No ha ocurrido lo de la caja o no? No, no es más atrás. O no es más atrás. Sí, ¿no? Sí, porque han aparecido enemigos. Eso sí que sí, más atrás. Ay, qué bien. No me había fijado. Está el movimiento de las grietas este que está acelerado. ¿Esto se abrirá ahora automáticamente? Ay, menos mal que sí. Porque es que tengo que ir por aquí, precisamente. Y no había otra forma de retroceder. Ahora tengo que coger las llaves que están en el vagón del inicio, ¿no? Hay muchos enemigos, tío. Me están cansando ya. Porque encima son los ninjas estos. Que normalmente tardan lo suyo en morir y... ¡Uf! Molesta. Sobre todo estos azul y negro que hacen los bloqueos. ¡Eh! Que me ha dado una llave este, tú. Vale, ahora a lo mejor tengo que dirigirme a coger uno de los vehículos y se acabó el nivel, ¿no? Ese... Vale. Ese es ese... Vale, vale, vale. Es el que está... No, ya está. Ya está. Es que si no llega a ser por el atasco aquel, tío. Me lo acabo en 15 minutos. Si no llega a ser por el atasco aquel, me lo acabo en un cuarto de hora, tío. Es que me cago en la puta. Pero he tardado casi 40 minutazos. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en general. ¡Nos vemos con el siguiente! O eso, pero por lo menos... El nivel... De... Feather llamado... Llamado, llamado... Tom of the Ancient Warriors. Mmm, guerreros, ¿eh? ¿Serán astutos como estos que nos hemos encontrado hasta ahora? O tendrán la inteligencia de una piedra. Lo descubriremos. ¡Adiós! Despedida de mono, no. Por favor, despedida de persona, ¿vale, Adri? ¡Adiós!